Como el tío, dame la mano y mi hermano será Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será Dame la mano, dame la mano y mi hermano será Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será Dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo y mi hermano será Dame un pedito, dame un pedito, dame un pedito y mi hermano será Dame un pedito, dame un pedito, dame un pedito y mi hermano será Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi mano será Dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo y mi mano será Dame un pedito, dame un pedito, dame un pedito y mi mano será Damos un salón, damos un salón, damos un salón y mi hermano será. Damos un salón, damos un salón y mi hermano será. Damos un salón, damos un salón, damos un salón y mi hermano será. Damos un salón, damos un salón, damos un salón y mi hermano será. Muy bien, es que un buen aplauso, señor.